Conductor, actor, futbolista, todo. Muy completo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bárbaro. Contento de dar una nota para Tucumán. Papá, me encanta. Conocés Tucumán, ¿no? Sí, conozco la pelma de mi mano. Sí, fui mucho. Mucho. Está Fidel Valle. Los sándwiches milanesas de Tucumán son mi perdición. O sea, yo iba a Tucumán cuando era muy chico, cuando tenía 13, 14 años, y ahí empecé a ponerle limón a las empanadas. Sí o sí le mando limón. Estás rompiéndole ahora en República Z, Z, Biri Biri. Contanos un poco sobre esta nueva faceta tuya. Sí, es nueva faceta. En realidad es un nuevo formato para todos, creo yo, porque esto se empezó a instalar, digamos, si se quiere, con Luzu en pandemia, y después como que se empezó a plantar el formato y ahora, como más allá de República Z, también hay otros canales. Es un poco ayornarse a lo que está pasando hoy en día, pero sí, estamos re contentos. Se armó un grupo bárbaro. El grupo se formó, más que nada lo formó Juli Puente, que es como, se convirtió en mi mejor amiga después de Challenge, el reality que hicimos en Terefe. Pegamos mucha buena onda de la nada, no sé, fue re genuino, y terminamos y ella me dijo, quiero que hagamos un programa juntos. Y yo le dije, bueno, bancame el verano, porque yo soy bastante vago y quiero estar tranquilo en el verano, no quiero trabajar. Julieta es muy ansiosa, y a los tres días me dice, no, no esperamos nada, tenés ya la reunión mañana, ya te propuse, te quieren, no sé qué. Bueno, yo hubiera escuchar, pero amiga, de verdad, no quiero trabajar en el verano. Bueno, trabajé todo el verano. Pero bueno, después surgió lo de la tía Sebi, que lo descubrió medio Julieta por TikTok, nos juntamos a comer como para conocernos, y me cayó de 10. Y bueno, con Mica Lapewue terminamos de cerrar, digamos, este grupo, que es un amor. Mica le vino a dar todo lo que le faltaba al grupo. Y el cambio este a la actuación, ¿te sentís cómodo en el lugar donde estás ahora de la conducción? Es bastante más relajado, es venir todos los días a la mañana, sentarse a charlar con ellos, que hoy en día ya son mis amigos. Y la realidad es que sí, quizás soy el conductor el que lleva el hilo, si se quiere, pero es un rol, no deja de ser que somos un grupo, los cuatro tenemos la misma voz, el mismo voto, y somos todos lo mismo. No cambia que por ahí, no sé, Sebi por ahí es el que más indaga a los invitados y el que más, viste, le saca jugo, porque es más su rol. Yo por ahí llevo como el hilo, Julieta es más descontracturada, que hincha los huevos por todos lados, y Mica como un poquito más seria. Cada uno va encontrando, digamos, su color. Estás muy cómodo acá. También contanos, bueno, nada, el tema de la actuación. ¿Tenés más propuestas de actuación o por ahora no? Mira, cuando llegué de Europa me propusieron dos obras de teatro y yo venía en el 2019 a hacer una obra 100 metros cuadrados con Flor Bertotti y María Valenzuela, que me encantó hacer esa obra, la pasé muy bien. Pero el teatro tiene algo que es muy esclavo por ahí. Bueno, ahora estoy de lunes a viernes acá a la mañana, que también es medio esclavo, pero ahora no estoy con tantas ganas de hacer teatro. Rechacé esas dos propuestas con un poco de dolor porque eran dos propuestas que estaban buenas y que, viste, siempre te surge la duda de decir qué hubiera pasado, sí. Pero son momentos. Creo que el rubro en sí es muy abierto. Podés hacer radio, podés hacer teatro, podés hacer cine, podés hacer una novela, una serie. Ahora estoy conduciendo acá y estoy bien, estoy contento. La última pregunta, que es la que le hago a todos mis invitados. ¿La empanada tucumana tiene papa o no tiene papa? No, no tiene que tener papa para mí. No tiene que tener papa. Hay mucho limón y sin papa. Mucho limón y sin papa, excelente. Bueno, un saludo para la gente de Showbong que te está mirando. Muchísimas gracias, le mando un saludo grande y a romperla.